Y ayer se registró un nuevo caso de una empleada infiel que le robó ropa a su patrón con más de 400 prendas de vestir en su poder fue atrapada este martes Gloria Susana Robles, 38 años. La mujer había robado estas mercaderías de su propio lugar de trabajo que se encuentra ubicado en plena zona céntrica de la ciudad de San Lorenzo. El dueño del comercio se aprecató de lo ocurrido recién después de varios días y denunció rápidamente a su empleada. Los agentes de la comisaría primera fueron hasta la casa de la supuesta autora y encontraron todas las evidencias en su poder. La detenida dijo estar arrepentida y pidió que su patrón la perdone. Todo lo robado tiene un valor aproximado de 25 millones de guaraníes. El caso ya fue comunicado a la fiscalía quien dispuso que la supuesta autora quede recluida en la comisaría. Dialogó con una de las empleadas del mismo quien manifestó que tenía esa prenda de vestir en su domicilio y que estaba arrepentida de lo que hizo y entregó en forma voluntaria esas prendas consistente en ropas varias cuyo valor se le haría entre 25 millones de guaraníes aproximadamente. ¿Era empleada? Empleada del centro comercial. ¿Centro comercial? Así mismo. ¿Se fue sacando a poco o...? Según versiones así mismo fue.